La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Precioso proyecto de esta temporada 2019, gracias también por estar con nosotros, hacer el esfuerzo un poquito más, a la izquierda Antonio, a la izquierda, enderezalo, enderezalo, sigue un poquito más, sigue quieto ahí, colocamos la bandera, ya llegaste, 3, 2, 1, adelante, Nacho, tú eres de los míos, que buena música la que suena de fondo, 26, preparate, Sebastián Gil, Adrián Gil, regalos de ingenieros. ¡Suscríbete al polo! ¡Gracias! ¡Gracias!